Este es un tiempo propicio para la modestia Como sol da luz, santía, fuerza y claridad se manifiestan No importa la actitud, época del año Cambia monedas, siempre lo mismo En cada día otro engaño Piedro roja, tinta negra, papel blanco Tengo el paso presente, ya soy tu vida, deshago Intrisiones, adivinaciones, bolas de cristales Vida es primera, conviviendo con todos los males Mi dosa calle está en mi jerga, mi lengua se abran Mi boca se escupe en fuego Mi oro que pintan manda sonora por la ventana No hay cale, no hay virgen, no hay parte, no hay peso, no hay pasta, no hay nada Tú ya no sigas echando cuentas Que se te arreglar de un grillo y más leyendas No solo importa tu nevera y pagar letras Así no, ni respiro, ni descanso, relajo, tregua Sigue, sigue, menos derecho, ni más tuerca Conforme a reconfortar Y el cuchillo por el agua pasa a cuentas Como una bala navarga Y pariendo la taberna Y conforme a reconfortar Y a costa de que sudores llenan cuentas Tantos hilos tropezando Sienta con la misma piedra Así está, esto oscuro, esto oscuro Parpadea la poca luz de la farola de aquí el muro Frena, hace tiempo que está escrito La comodidad de brita al más fuerte de los tipos Sorpresa, un sonido, un soniquete que te somete Solamente la mente lacente, ambiente envolvente Desde la calle pa' la gente, vente, vente Quien no siente, miente, evidentemente Puede que nunca tuviera la cuenta que a cámara lenta siempre se ve Imagínate, incorpórate, acéptalo Es hora de caminar y poner la mira de frente Hacia un camino diferente, gente El conforme a reconfortar Y a cuchillos por el arco pasa a cuentas Como una balada amarga Y pariendo la taberna Y el conforme a reconfortar Y a costa de que sudores llenan cuentas Tantos hilos tropezando Sienta con la misma piedra Derechos humanos mueren día a día calladamente Personas sin papeles no ven salida a su vida legalmente Inmigrantes encerrados en las iglesias en huelga de hambre Dios no existe por impago La encorta al carro Mega macro, multinacionales, multipoderosas, multideprimente, multicapitales, multipatriarcales, multisiderales, multicoloniales, multimilitares, multiflotadoras, multidisadoras, multineserables, multipoliciares, almas, hasta excedentes Cultura barata, cubierta, plata, amante, ayata, amas, exaltas, sombras, inmediatas, bien habitantes de pasta, basta, hasta cuantas culturas de pasta, plasta, y en el metro y en tu casa, mancha la jodida, manipula y cancha la esperanza Jugando a frontera con muertos de los dos lados, esto impone, descompone, vale, mala, mala, blanca, que la vida negra dentro del mercado Si esto no es justo, revuelta y cambiante el uso, sistema de desengancho, descompongo y desajusto No te andas, ves, mueve, muy saco diente, explícate, cuando uno va, uno viene, revierte la misma y se sale Vaya, mi gusto, consumo, 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 gusto El confort no reconforta, y el cuchillo por el euro pasa a cuantar Como una balada amarga, invadiendo la cadena El confort no reconforta, y a costa de que esos no le dieran cuenta Tantos hilos tropezando, siempre con la misma piedra Sistema de desengancho, descompongo y desajusto Desajusto, 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 desajusto Desajusto, desajusto, desajusto Gracias.